Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes y el nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, como dicen por ahí, Al Heymon lo tiene todo bien pensado. Al Heymon es un genio de los negocios y no por gusto ha construido primero un imperio musical. En los 80 tuvo las grandes estrellas de la música pop, incluida Madonna. Y después, cuando cambió al boxeo, bueno, se convirtió en unos grandes promotores. El promotor no, es consejero. Él no aparece, por eso le dicen al fantasma. Ahora, Al Heymon tiene un plan. Es un plan interesante. Un plan para enfrentar en una mega pelea de pay-per-view a fin de año a Deontay Wilder con Andy Ruiz Jr. ¿Sí? Así como ustedes lo están viendo. Este es el plan que tiene Al Heymon y su compañía Premier Boxing Champion para esta pelea que sin duda no es por título del mundo, pero es muy interesante y vale la pena. Y piensen un poquito en lo que viene, si se da todo en el peso completo. Dos peleas de Fury contra Joshua. La pelea de Joey Joyce, Alexander Uzi. La pelea revancha de Lillian White contra Alexander Povetkin. dos peleas preliminares. Una para Wilder, otra para Ruiz. Y ya les explico qué va a pasar con Wilder. Y, finalmente, una pelea entre estos dos campeones del mundo que perdieron con Joshua y Fury. Muy interesante y bien atractivo si, francamente, todo esto se convierte en realidad. Estamos esperando ya por el anuncio de la pelea de Fury contra Joshua. Debe venir de un momento a otro. Hace unos días dijo Tokran que no había ya ningún impedimento, que todo estaba, al menos lo principal que era la bolsa, estaba listo ya. Así que todo camina hacia un anuncio. Pero qué es lo que va a pasar, primero, para ver esta pelea entre Wilder y Ruiz. Bueno, ya sabemos porque lo hemos informado que Andy Ruiz va a una pelea el 24 de abril contra Chris Arriola. Un veterano que vio pasar sus mejores días, pero que sin duda le va a dar una buena prueba a Andy Ruiz. Un Andy Ruiz que, desde que perdió contra Fury, sobrepeso, mal entrenado, mal enfocado, pues rompió con su entrenador del momento, Manny Robles, y pasó al campamento de los Reynoso. Ha puesto fotos de él donde se ve en mejor condición física. Ojalá que sea el caso y que pueda dar un buen combate ante Chris Arriola. Si Ruiz está realmente en campamento, enfocado y comprometido, Arriola no tiene nada que hacer con Andy Ruiz. En el caso de Wilder, bueno, hemos cronicado aquí en Cerebranos Deportes todo este descenso de Wilder, las acusaciones falsas, las acusaciones difamatorias sobre entrenadores, sobre gente que estaba al lado de él buscando excusas, que si el traje, que si el agua, que si la toalla mal tirada, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido un descenso a las profundidades humanas lo que hemos visto en el caso de Wilder. Wilder todavía no tiene rival, pero Wilder va a volver o en mayo o en junio y se habla de dos nombres. Charles Martin, un hombre que fue campeón del mundo brevemente, y Robert Elenius, un oponente que también es interesante. No es un bulto, no es un muerto, como dicen algunos por ahí. No, es un hombre que le puede dar una pelea interesante a Wilder. Si Wilder está, al igual que Ruiz, comprometido, enfocado en campamento y con esa mano derecha dispuesta, yo no creo que ni Charles Martin ni Robert Elenius pueden ser un impedimento para el triunfo de Wilder. Lo que hay que ver es cómo regresa Wilder después de ese nocao ante Fury, porque uno es antes y después de ese primer nocao. No todo el mundo reacciona igual. Y pregúntale a cualquier entrenador o a cualquier boxeador que ustedes conozcan. Eso es un viejo acción en el boxeo. Tú tienes 20 victorias y no ha pasado nada. Un día viene la 21 y te noquean, y es una incógnita. ¿Cómo vas a regresar? No estoy diciendo que sea el final para Wilder. Al contrario, de cabo voy a decir que si él viene realmente enfocado, comprometido, dispuesto a recuperar la corona, ni Elenius ni Charles Martin van a ser un problema para el bombardero de bronce. Si Ruiz gana en abril y si Wilder gana en mayo o junio, y ganan bien los dos, también esto es importante, ganan bien los dos porque victorias sólidas son las que van a ser después las comparaciones, las ideas, las historias, para que periodistas y fanáticos puedan morder esta carne que se va a poner delante de la mesa de la opinión pública. Si vencen bien, si son trascendentes y sólidos en sus triunfos, yo creo que entonces la maquinaria va a echar a andar con mucha fuerza para algún momento de noviembre, diciembre, dar esta pelea. Y esta pelea sí es pay-per-view. Esta pelea sí es pay-per-view. Estamos hablando de dos campeones del mundo que todavía son relevantes. No estamos hablando de dos personas que ya pasaron y no tienen nada que hacer. No estamos hablando del caso de un Andy Ruiz contra Chris Arriola, que ya les expliqué por qué yo no siento que sea una pelea de pay-per-view, porque yo siento que esta pelea no merece que el público pague 70 dólares de extra por verla. Porque si bien siento que Andy Ruiz dio un paso de avance como figura y como hombre importante en el boxeo, Chris Arriola ya no lo es. Chris Arriola no es la figura indicada para hacer esta danza macabra que nos permita meter la mano en el boxeo y decir, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagar este extra por ver el combate. Pero si Andy Ruiz gana de forma sensacional ante Chris Arriola, sea cual sea el resultado del pay-per-view, pues lo que habrá hecho es poner su firma en ese contrato futuro para pelear contra Wilder. Si Wilder hace lo mismo, el caso. Ahora, supongamos que los dos vencieron y vencieron bien. Va a ser una pelea muy interesante. Una pelea entre un boxeador con pegada y el hombre que tiene la pegada más fuerte del momento, de los últimos tiempos, que lo sigue siendo Deontay Wilder. ¿Podrá el boxeo de Ruiz sortear esa mano derecha? Todo va a depender de la forma física de Andy Ruiz. Si Andy Ruiz llega como la primera pelea contra Joshua, es probable. Si llega como la segunda pelea, que es una roca inamovible ahí, no se puede mover, pues esa derecha de Wilder le va a hacer mucho, pero mucho daño. Pero señores, esta es la noticia que quería compartir con ustedes. Esto es lo que está preparando PBC. Peleas preliminares para Andy Ruiz y para Deontay Wilder. Y finalmente, un pay-per-view a fin de año. El ganador se habrá puesto en una excelente situación para pelear por algún título del mundo. Una vez más, los pesados parecen que van a dar la campanada y que van a sacar la cara por el boxeo. ¿Qué te parece esta pelea de Andy Ruiz y Deontay Wilder? ¿Te gusta? ¿No te satisface? Dame tu opinión. Dímelo aquí, en Cerebro de los Deportes. Tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Bendiciones.